Esto para mí es un honor, Roque, porque yo de chiquita, mi papá me llevaba a la cancha y yo calculo que debo haber aprendido a caminar ahí dentro de los árboles que estaban en la cancha. Y bueno, cuando leí esto que salía para hacer el escudo, dije, pucha, me voy a poner a pensar y bueno, es muy sencillo el dibujo, como vos verás es muy sencillo. Y bueno, gracias a Dios lo eligieron, para mí es un honor esto. Seguramente que sí, por eso decía, quien se crió dentro de una cancha, porque de esto se tratan, las instituciones, los colores se llevan en el alma, no se cambian y se conocen, ¿no? Y cómo, obviamente que no ha sido tan difícil poder hacer este dibujo. No, para mí no. Principalmente en el fútbol, porque viste, en el año 1920 no era lo mismo que un fútbol de acá. Entonces bueno, anduve mirando y digo, bueno, porque realmente es el emblema del club. El fútbol, la pelota. Sí, sí, sí. Entonces bueno, las cintas estas blancas son la bandera argentina, los colores que nos representan, los laureles son los, 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 la fraternidad que hay entre la gente, todo lo que se llama. Y bueno, después tenemos las letras, que es el lugar de nuestra ciudad, el nombre de nuestra ciudad, el nombre del club, el año de inicio del club 1920 con el 2020 que es su centenario. Y la estrella, bueno, es por todos los logros que se lograron en todas las categorías. Es esto nada más. Algo tan simple, pero tan emotivo y que se lleva adentro, ¿no? Sí, yo sí, lo siento así. Sí, lo siento así, Roque. Yo decía, porque quienes de alguna manera nos criamos acá y hemos ido a la cancha, es muy chiquito, siempre te hemos visto acompañando a Carlitos en su momento, hemos sido parte también de otra institución, pero hemos jugado juntos. Y después mis hijos. Y después tus hijos hoy. Sí, sí, sí. Y bueno, yo creo que a ellos también les inculqué el cariño tan grande que yo tengo por el club, ¿no? Y bueno, es así, todos los domingos estoy ahí en la cancha. Cuando puedo, estoy. Cuando puedo, salgo. Cuando no, pero no fallo nunca. Por eso nos costó tanto hacer el dibujo porque se vive adentro. No, lo vivo así, lo vivo así. Es como me dijo mi hermana, qué contento estaría papá cuando se hubiese visto esto, ¿no? Bueno, también es un poco en honor a él. Y seguramente puede haber visto, porque no es un nieto, ¿no? Jugar. Ay, Dios mío. Bueno, pero ya está. Disfruto esto ahora yo. Disfruto mis hijos, disfruto mis nietos. Ya el nene de Matías está jugando. Y bueno, ya prontito vendrá el gordito de Martín. Así es. Así es, Roque. Y bueno, en el club, cuando puedo, me gustaría ayudar más, pero a veces no puedo. Pero bueno, cuando puedo, lo hago. A la cancha va siempre. A la cancha voy siempre. Sí, voy siempre, Roque. ¿Y de verdad te pones atrás del arco siempre? Siempre, siempre, siempre atrás del arco. Estos días, por cuestiones del calor, estaba del otro lado, pero siempre voy atrás del arco. Y cuando salimos afuera también, siempre tratamos de buscar atrás del arco. Cristina, por último, ¿cómo vivís este momento también del equipo celeste, bueno, que está en el torneo provincial? Estoy contenta, estoy contenta y ojalá que todos los chicos puedan seguir adelante. Creo que sí. Ojalá que el domingo los acompañe la gente, Roque. Que es lo que hace falta, ¿no? Que es lo que hace falta. Porque no va mucha gente, ¿eh? No va mucha gente. No sé si es por el calor, por las vacaciones, por qué. Pero yo creo que el club necesita más apoyo. Y los chicos más que nada en este momento. Vos viste lo que está en la cancha. Está hermosa. Está hermosa. Y uno, ahora no he salido mucho, pero he visto fotos que las canchas son un desastre. Es como le dije a Daniel los otros días. Se tiene que sentir orgulloso con el estadio que tienen. Orgulloso. ¿O no? Por favor. Cristina, muchísimas gracias. Gracias a vos. Hay muchísimo para hablar, pero no tengo más tiempo y felicitarte por esto. Gracias. Muchísimas gracias. Y te vuelvo a decir, es un honor para mí. Gracias. Gracias. Felicitaciones a Cristina. Ninguna duda por el logro que, bueno, que logró, ¿no? Que esto nos represente durante el centenario en el club. Así que la verdad que te felicitamos en nombre de toda la comisión. Gracias a ustedes. Gracias.